Una mujer nunca se tiene que sentir inferior ni al hombre ni a ninguna raza en particular porque todos somos iguales y las mujeres somos únicas, tenemos una fuerza enorme que siempre salimos adelante, da igual que surjan todos los problemas del mundo, que las mujeres somos muy luchadoras y muy persistentes, así que no lo olvides, soy Coral González y somos más de lo que ves.